Bueno chicos sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a 2.000 chicos Y me encuentro un nuevo video de 2.000 chicos en el cual lo primero que vamos a hacer en este video va a ser ir y recoger nuestra recompensa La cual es la recompensa de que día es hoy, el día este 13, 13 de diciembre Y bueno, en este momento chicos quiero que dejen su like, quiero que compartan, quiero que se suscriban a aquellos que no están suscritos ¿Por qué? Porque recuerden que siempre traigo información de la actualización chicos y justamente hoy, hoy vamos a hablar de la actualización Ya que esto les importa a todos ustedes, esto les importa a cada uno de sus países, todos los países que son de Latinoamérica, de España, de todos los lugares que son del mundo Este lo va a importar, ¿por qué? También les digo por qué, porque vamos a decirles chicos el tiempo exacto de la actualización Por si aún no se enteran, por si aún no lo saben, voy a estar contándoles Pero como dije primero, vamos a ver el regalo chicos, digamos ustedes, ¿ya recibieron el regalo del día 13? ¿O qué les pareció este regalo? ¿Qué les ha parecido? Porque yo aún no lo sé ¿Qué puede ser? Espero que sea algo bien bonito, ah la tengo que subir hasta la parte de arriba, pero no importa Ah no, no necesito subir porque para esto tenemos el, ¿cómo se llama? El coso este del... Acá automático que nos lleva hasta la parte superior Pero bueno, ya saben que el día sábado es la actualización, esto esto de aquí se va a poder abrir, vamos a poder tenerlo Y bueno, ¿qué cosa nos traerán? Pues todo es un misterio, pero ya más o menos sabemos que va a ser como la actualización de Halloween Lo cual hubo muchas cosas por hacer, muchas cosas por obtener Y estuvo totalmente genial, la verdad a mi me encantó Pero esta actualización de aquí, todo el mapa se va a poner totalmente de nieve Y eso va a ser lo bonito, lo que me va a encantar chicos Todo el mapa totalmente convertido, nieve total por todos lados Vale, entonces chicos, como dije, ¿cuánto falta? A ver, nos falta este... Un minuto, ¿y qué podemos hacer? Vamos a hacer durante ese minuto Pero vamos a hablar un poco chicos, recuerden que ayer hice un 2.0 Si aún no han visto 2.0, vayan a ver mi vídeo anterior El cual este... el cual estuve grabando y estuvo muy gracioso Pero bueno, una de las cosas también que hay que saber chicos Es que estas mascotas, obviamente como fueron así, igual como en Halloween O como en otras actualizaciones que hubo Estas mascotas va a ver una legendaria y una este... O una con Robux y una normal Es este... lástima que sea así Pero hay que conformarnos chicos En las siguientes actualizaciones La mascota que había sido legendaria O... con Robux Había sido la que está aquí Esta que está aquí, ¿vale? Esta que... este pajarito O el que está en esta posición Era la mascota que fue legendaria Que valía Robux Y esta de aquí era la gratis Vale, en esta ocasión no sé cuántas mascotas vayan a poner Nos están mostrando 3 mascotas Supongo que van a poner una mascota más Que dicen que va a ser el zorro Y si es igual que la actualización de Halloween Que... en la casita que estaba adentro Una... este... fuera una... este... Más o menos algo parecido a esto En esta casita que está aquí De... nos metíamos Y encontramos este... cuatro mascotas Y adentro de las mascotas Adentro de la casita también encontramos Los juguetes para la actualización Más o menos este... supongo que va a ser así Espero que sean más de... más de... Cuatro mascotas, ¿vale? Espero que sean un poco más Unas cinco o seis Para poder recolectarlas O poder conseguir este... lo que este... El... Para poder conseguir lo necesario Para poder tenerlo, ¿vale? Entonces, primero Vamos a ver Ya justamente Exacto Vengo aquí Faltando dos A ver, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Es un... Uy, mira Un este coso de... Santa ¡Hala! Un coso de Santa, chicos Mira, tengo aquí Es igualito Es su clon Madre mía Tengo el clon de Santa, chicos Dicho esto, chicos No olviden seguirme en mis redes sociales Tanto Twitter Tanto Instagram Tanto Facebook También estoy en Like Si quieren por ahí ir subiendo por unos vídeos Pero bueno Vamos a hablar de este... Cuenta regresiva Vale Entonces Voy a decirle, chicos A qué hora va a ser en cada país Para que ustedes estén atentos ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, chicos Aunque no lo crean En... Es que Adonmi ha pensado en todo esto En España Para los que son de España Esta cuenta regresiva Va a ser más o menos Calculando el tiempo Va a ser más o menos A las 5 A ver... Claro Claro, chicos Más o menos Va a ser a las 5 6 Así de la tarde De la noche En cambio En Perú Esta actualización Va a llegar A las 11 De la mañana Si es que Ojo, chicos Si es que Adonmi no piensa cambiarse Es que a Adonmi No se le da locura De cambiar el tiempo ¿Por qué? Porque esta cuenta atrás ¿Por qué? Porque a veces Suele cambiar el tiempo Pero no creo que lo cambie A ver Y una cosa más, chicos A ver Como en Perú es A las... A las... Como en Perú es A las 11 Creo que Chile Y Argentina Tienen dos horas más Si mal no recuerdo A ver Vamos a preguntar Al celular A ver Vamos a preguntarle A ver qué me dice Ok, Google A ver qué me dice ¿Qué hora es En Argentina? Esta respuesta Es de YouTube Ah, no A ver Ok, Google ¿Qué hora es En Argentina? La hora en Buenos Aires Argentina es 6.20 de la tarde Vale A ver Entonces son dos horas más Ok, Google ¿Qué hora es En México? La hora en Ciudad de México CDMX México Es 3.20 de la tarde Una hora menos Vale En México es una hora menos En Argentina Y Chile Dos horas más Ok, Google ¿Qué hora es En Chile? La hora en Santiago Chile es 6.20 de la tarde ¿Vieron chicos? Argentina Chile Dos horas más ¿Vieron chicos? En Argentina Y Chile Son dos horas más En México Es una hora menos O sea que En Argentina Chile Va a ser la una ¿Vale? Más o menos Así vamos viendo Este Cuánto va a ser El horario A qué hora va a ser En cada país Vamos a ver Ok, Google ¿Qué hora es En Costa Rica? La hora en Costa Rica Es 3.21 de la tarde ¿Ven chicos? Costa Rica es igual Que México Bueno, así más o menos Vamos viendo En qué En qué En qué país En qué hora es Bueno, en Perú Van a ser A las 11 de la mañana Va a ser la actualización Así que chicos El día de mañana En muchos países Va a ser de mañana Y algunos va a ser Este al mediodía Y en otro va a ser Como en España Va a ser este En a las ¿A qué hora va a ser? A las 5.06 Más o menos Pero a ver En Estados Unidos ¿Qué hora será? Ok, Google ¿Qué hora es en Estados Unidos? La hora en Washington DC Distrito de Columbia Estados Unidos Es 4.22 de la tarde Ala, en Washington Son 4.22 Pero eso puede variar Por la ubicación Bueno Más o menos Estábamos en Es el cálculo Pero bueno chicos El día de mañana Tempranísimo Tempranísimo Voy a ser directo Chicos A ver Si acá son las 11 Uff A las 8 de la mañana 8, 9, 10, 11 A las 8 de la mañana Chicos Haciendo directo Esperando la actualización Va a ser una totalmente locura Voy a dormir temprano Y empezaré Con la Con el directo Temprano Esperando esta actualización Chicos Espero verlos ahí Espero que estén conmigo Me gustaría poder decir Este de más países Pero más o menos Ya vayan sacando Un cálculo Ya saqué el cálculo Porque en Perú Es a las 11 de la mañana Así que Calculen de las 11 de la mañana Calculen a su país Cuánta diferencia Tienen con Perú Si es a las 11 de la mañana Le suman la diferencia Vale ¿Por qué? Porque como dije En Argentina Si en Perú Son las 11 de la mañana En Argentina Chile Son la 1 de la tarde Son dos horas más Así más o menos Se va sacando El cálculo De la actualización Que va a venir En Adobe Vale Y como dije chicos También me he quedado Totalmente pobre Y voy a poner acá una cosita Por si acaso Quieren comprarme Alguien Y me vuelvo un poquito Más millonario De lo que estoy Porque Al crear mi hermoso Árbol gigantesco Me quedé totalmente En la pobreza En la ruina Y no tengo nada más Pero díganme en los comentarios ¿Quiénes van a estar conmigo Temprano Esperando La actualización Uy Aquí están los huevitos que tengo Me tengo falta abrir ¿Quién va a estar conmigo Esperando los huevitos En la actualización Huevitos ¿Quién va a estar esperando Conmigo La actualización Chicos De navidad Temprano ¿Quién va a ser chicos? Quiero esperarlos A todos aquí chicos Creo que muchos no saben Más o menos A qué hora va a ser Pero Ahora ya creo que van a saber ¿Vale? Me gustaría poder decir Como dije De más países Pero lamentablemente No No Este no 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 me queda mucho tiempo Para hacer eso Pero bueno Yo estoy con mucha emoción Por lo que va a venir ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan chicos De la actualización? ¿Qué piensan? Quiero que me digan En los comentarios Yo siempre leo Sus comentarios Todo lo que me están escribiendo Leo todo lo que me dicen Estoy leyendo Cada cosita Que me están escribiendo Sus opiniones De lo que se filtra De lo que no se filtra Hay muchas gracias A todos los que me mandan Capturas De las cosas que van llegando Porque hay muchos Que me llaman Siempre me están dando Capturitas Diciendo Ay Gus mira Esto puede venir Esto para acá Y yo se los estoy mirando Y muchas veces Les saludo a los que me envían Este la información ¿Vale? Y también este A sus comentarios Que algunos Han quedan muy graciosos Algunos tienen buenas teorías De lo que puede venir De lo que puede pasar Y eso es lo divertido De ver el canal Como ustedes Este Piensan Como ustedes dicen Este Lo que piensan Lo que opinan De la actualización Y eso es lo bonito Y eso es lo bonito Del canal Que siempre estamos comentando Esos tipos de cosas Y bueno Chicos Me voy Uy ¡Hala! Me quiere matar la niña Mira por qué me quieres matar Llévame contigo Llévame contigo Nada más quería matar Así que me ibas contigo Ahí está Chicos Me voy con Ana Del Me voy con Ana Me voy Me va a llevar Vámonos Ana Vámonos Llévame Pero chicos Aquí junto a Ana Que no sabe conducir Me des Mira no sabe conducir Mira Se está matando ¡Hala! Hija Hija mía Aprende a conducir ¿Conduce? ¿Se quiere matar? Bueno Ahora sí chicos Me despido Espero les haya gustado Y me sacó Me sacaste Oh Me dio un este Me dio un Un monociclo Gracias Ana Gracias por el monociclo Me despido Espero les haya gustado ¿Qué pasó con Ana? Espero les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Gameplay chicos Adiós Adiós Ana Cuídate Bueno Ana se quedó ahí Totalmente Petrificada Adiós chicos